Es un tema, es muy poco tiempo para muchos temas, entonces prefiero empezar, yo voy a entrar con bastantes alumnos. Bueno, el tema que nos tocaba exponer hoy es la inervación y la irrigación del abdomen. La irrigación lo corrió un poquito al costado porque en realidad lo van a ver con cada órgano y la verdad que hoy vamos a poder completar la mayoría de los temas. Me parece que la inervación del abdomen es un tema súper importante, con un montón de cuestiones que ya vamos a ir viendo a través de este teórico y me interesa que lo aprendan, no solamente para probar la materia sino que también para un futuro ya se van a dar cuenta cuando vayamos un poquito desarrollando la charla lo importante que es y por qué. Tanto cuando uno puede elegir especialidades quirúrgicas o clínicas, no importa cuál, siempre la inervación del abdomen y de la pelvis, que en realidad lo pasé al otro tránsito, cuando vamos periné y todo lo que es el aparato genital, en mi caso el masculino, ahí vamos a ver un poquito de inervación de la pelvis. Para los que me conocen, yo soy Claudio de Carly, soy docente de la comisión E2, así que bueno, presento para ustedes. Bueno, en realidad, como ustedes saben, todo lo que es inervación del abdomen está dada por el sistema nervioso autónomo, que se caracteriza por ser involuntario sobre todo. Enerva también la musculatura lisa de las vísceras, por eso también se lo llama visceral. Enerva además al sistema cardiovascular, glandular, con lo cual este sistema rige funciones corporales. ¿De acuerdo? Profe, usted no está corriendo nada en la pantalla, porque en el chat están preguntando si está pasando algo por las diapositivas, porque se ve en la primera imagen nomás. ¿No ha movido usted? ¿Nada? Algo por atrás, pero no. ¿No están viendo? Se ve en la parte que dice inervación, en la presentación, inervación del abdomen. Yo ahora pasé a la segunda diapositiva. No se ve. No, profe. Se ve en la primera. Yo también. Pero está abierta la pantalla completa. Sí, tiene que iniciar la presentación, creo. Dicen los chicos que tiene que poner donde dice compartir presentación. No, no, que si la están viendo es porque está compartida. Voy a salir y voy a volver a entrar, pero... Claro, pero no se ve la pantalla completa, nada. Ahí salí. Sí, ahí se ve que salió. Ahí sigue entrando gente también. Ahí estoy compartiendo, avécenme si se están viendo. Está en la diapositiva 2, y ayer volvió a la 1. Ahora vamos a ver si la pasamos. Ahí está. Ahí está, profe, ahí está. Ahora sí. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, entonces, como les decía recién, el sistema nervioso autónomo, digamos, es el sistema, digamos, involuntario. Y que genera, generalmente, la muscular lisa de las vísceras. O sea que es que rige, este sistema rige funciones corporales, básicamente. Así, el sistema nervioso autónomo funciona por medio de dos componentes. Uno es el sistema nervioso simpático, y otro es el parasimpático. Y que ambos cumplen funciones antagónicas, y eso es lo que ustedes deben quedar en claro. Que se contraponen ambos sistemas. Es decir, que si el sistema nervioso simpático relaja, la musculatura ciliar, es decir, produce una anidiasis, la pared vesical, es decir, el músculo del trusor, estamos hablando en este caso, respecto a los efintres, no sé poner todos los ejemplos porque son muchos, o produce una bronco-hidratación, el parasimpático produce todo lo contrario. Es decir, contrae el músculo ciliar, contrae la pared vesical, y contrae los bronquios. Y así nos puede dar diferentes ejemplos. Por ejemplo, a nivel del músculo cardíaco, lo que hace el sistema simpático, digamos, es aumentar la fuerza de contracción, y el parasimpático relaja la fuerza de contracción. Es decir, que uno prepara para la emergencia, y el otro hace que se ahorre energía. Por ejemplo, en la pupila, el sistema simpático produce una dilatación de la pupila, y el parasimpático la constribe. A nivel, digamos, de las glándulas sudoríparas, por ejemplo, de la piel, les puse este ejemplo, básicamente, porque después les voy a mostrar un video, para que vean cuál es la aplicación clínica en este caso, pero las glándulas sudoríparas, que son las que producen una transpilación, digamos, el sistema simpático las aumenta. Y ya después, como para que ustedes entiendan, digamos, las aplicaciones clínicas o quirúrgicas, les voy a llevar un videíto, para que puedan, digamos, comprenderlo. Entonces, este sistema simpático, comprende una parte central, y otra parte periférica. Lo mismo pasa con el parasimpático. Yo toda esta introducción la estoy haciendo, como para que entiendan después, para qué vamos a estudiar, por ejemplo, el plexo celíaco solar, y qué aplicaciones tiene, con respecto a la parte clínica y quirúrgica. Entonces, tenemos que el sistema simpático, tiene una parte central, está dada, con una parte superior, a nivel de la corteza, está distribuida de esta forma, y a nivel de encefálico también, y en un nivel inferior, solamente, la médula, de 1D a L2. No tenemos simpático, a nivel de encefálico, y no tenemos simpático, a nivel de las raíces salvas. Y en el periférico, también tenemos, digamos, un sistema simpático, que se va a distribuir, a los diferentes órganos. Tiene una raíz anterior, que ya vamos a ver la diferencia, con lo que es el sistema, digamos, somático, esto es la parte involuntaria, no es la parte voluntaria, del sistema de encefálico central, y una raíz posterior, que van a agar, por unos ramos comunicantes blancos, que son, cuando se van a transcurrir, las raíces preanglionares, que son cortas, y de los ganglios simpáticos, que ya después lo vamos a ver, va a salir una raíz posganglionar, larga, hacia diferentes bíceps. Todo este sistema simpático, esta cadena simpática, junto con el parasimpático, ya vamos a ver qué parte, vamos a ver qué corresponde, digamos, a este teórico, van a dar la inervación, de todo el ablón. Con el sistema parasimpático, bueno, esto es lo que más o menos, le explicaba recién, o sea, tenemos, de la parte derecha, lo que es el sistema autonómico, y lo que es la parte izquierda, del sistema, digamos, voluntario, o somático, ¿sí? ¿Cómo se distribuyó esto? Nosotros, esta es la médula espiral, que está dentro del carpaquídeo, y tiene una parte gris, que es esta X, esta forma de mariposa, que es la de Colón, vamos a ver, cuando tenemos el sistema nervioso central, donde van a salir raíces sensitivas, hacia posterior, y raíces motoras, hacia anterior, siempre va a ser así. Entonces, esto es lo que se llama el arco reflejo, no es la parte que nos corresponde ahora, pero quiero establecer bien, cuál es la diferencia entre una parte, y la otra parte. Entonces, ¿qué es el arco reflejo? Es una respuesta involuntaria, ¿sí? Que se produce ante un estímulo. Por ejemplo, si acá tenemos la piel, y hay una quemadura, o nos pinchan, o tenemos algún tipo de traumatismo, va a entrar con las raíces sensitivas, va a ser interconexión, digamos, con neuronas, digamos, conectoras con la parte anterior, y esto va a producir una respuesta en el órgano afector, digamos, vamos a sacar el pie, o la mano, ¿sí? Eso se llama arco reflejo, es una respuesta involuntaria hacia un estímulo. Del lado autonómico, que es este, esto es la respuesta involuntaria, si nosotros no estamos diciendo que se migrate la pupila, o que aumente la frecuencia cardíaca, o que diminuya la frecuencia cardíaca, o que yo tenga ondas peristálticas, o no, eso lo regula un sistema, que es independiente, digamos, de la conciencia. Entonces también tenemos todo lo que es las raíces posteriores, que también, digamos, llegan aferencias, y las raíces anteriores, que llegan, digamos, aferencias. Estas aferencias y estas referencias van por un ramo comunicante blanco a los cambios sin par. Y de aquí salen hacia el nervio espinal raíces, que van a producir todas sus funciones, y también hacia las vísceras, otras raíces, que van a producir la función, ya sea en el estómago contractil, o de relajación, o de aumento de secreción de las glándulas, o disminución de secreción de las glándulas. El parasimpático también tiene una parte central y una parte perisférica. A nivel superior, se distribuye más o menos de la misma forma, en todo lo que es la corteza y el diencéfaro. Y sí, acá tenemos parasimpático a nivel del tronco, del tronco cerebral, y el parasimpático a nivel de la médula, solamente tenemos de S2 a S4. Esto es importante en lo que respecta a nuestro práctico, porque vamos a ver que de estas raíces sacras, van a dar inervación a todos los órganos de la pelvis, con respecto al parasimpático. Entonces, esta parte la vamos a estudiar en el próximo teórico, donde yo puse toda inervación de pelvis, digamos, como para que no sea un poco largo esto, y con respecto a la parte periférica, va a estar dada por algunos pares canales, que algunos ya los vieron, como por ejemplo el 7 o el 9, en este caso también el 3, y el número 10, que es el que más nos importa el teórico, que es el que va a dar, digamos, o el que va a formar parte del plexo celíaco solar, que es lo que nos incumbe en este teórico. Entonces, de la raíz 3, va a inervar, digamos, al ojo, del 7, a las glándulas lagrimales, a la mucosa nasal, y también va a tener ramas que se van a distribuir por ese nervio para las glándulas submaxilares o las glándulas sublinguales, y a nivel del noveno paro del preso faringio para la glándula parópica. El 10, lo vamos a dejar un poquito para más adelante, y les voy a explicar, digamos, cómo participa en este sistema autonómico. Entonces, va a inervar, digamos, al abdomen, que es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Ahora, este es el mismo dibujo, nada más que es una representación gráfica, esquemática, donde vamos a tener todos los pares canales por encima, que son los que vimos recién, que en este caso lo van a distribuir en el próximo módulo, el sistema de peso central, y el par 10, que es el que se va a distribuir, uno de los más largos, para el corazón, para los pulmones, para el estómago, todo lo que es intestino delgado, la parte urinaria, intestino grueso, y las raíces sacras, como le comenté recién, va a salir para simpático, más, más, digamos, como para los órganos pélvicos. Por eso lo vamos a dejar para el próximo práctico. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Yo sé que esto es un poco, quizás un poco complejo, los agarró un poco desprevenido con esto, pero bueno, necesito que sepan de dónde viene cada cosa, si no es un plexo solar o un plexo celíaco porque sí, y la verdad que tienen que tener una noción de dónde se origina, de dónde sale este sistema de peso autónomo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. No, se entendió bien hasta ahora, profe. Ok. Profe, eso de la lateralidad que acaba de explicar lo del lado derecho y el lado izquierdo tiene que ver con lo que nos mandó de la consigna sobre el dolor superficial y el dolor visceral? Sí, yo la consigna la incluí en el teórico y después la vamos a ver más adelante, pero eso tiene que ver digamos, cómo los dos sistemas interactúan de acuerdo a una patología que en este caso es de apendicitis. cómo primero tenemos un dolor que es visceral y después cómo eso es el proceso y en este caso el exceso avanza y nosotros tenemos un dolor más somático, más consciente. Entonces, eso después yo lo puse en la clase como para que ustedes puedan integrar esos conocimientos. entonces con respecto al sistema simpático como ustedes saben ya lo han estudiado en lo que fue el cuello por ejemplo han visto algunas cositas sobre esto se distribuye en varias regiones tenemos un sistema digamos cervical que son tres ganglios el primero el segundo y el tercero que es el estrellado que está fusionado con el primero torácico que se llamaba ganglio estrellado y que todos estos nervios vayan a dar lo que es la enerovación junto con el parasimpático también que forman los plexos preaórticos retroaórticos y los plexos cardíacos no es lo que nos va a interesar ahora estudiar y 12 ganglios torácicos que tenemos desde el 1 hasta el 2 esto si es la parte que nos va a interesar a nosotros porque van a formar todos los nervios que van a ir al plexo solar y después un plexo lumbopélvico que lo vamos a ver en la próxima en la próxima clase ese es el plexo celíaco que es el que vamos a ver hoy y este es el plexo probástico para la próxima para la próxima clase entonces acá tenemos todo el sistema integrado desde el ganglio 1 hasta el último digamos sacroboxigio todo lo que ustedes ven en verde es el plexo nervioso simpático autónico simpático acá vemos el asadibusens el asadibusens acá vemos los nervios esplánicos todo lo que es el plexo solar y cómo se va formando el plexo hipogástrico por dos cadenas simpáticas para vertebrales o latero vertebrales y esa es la zona que a nosotros nos va a interesar en este en este en este teórico y también la parte parasimpática que en este caso va a estar dada por el nervio neumogástrico o décimo parterial así como formaba digamos o las raíces digamos del sistema autonómico iban por otros pares pañales como la iteración el 3 el 7 el 9 en este caso toda esta estinervación está dada por el neumogástrico pero si vamos al plexo hipogástrico recuerden que las raíces S2 S3 y S4 de la médula espinal eran de donde salían las raíces parasimpáticas para formar todo lo que son los nervios o los plexos hipogástricos que lo vamos a ver más adelante esto se los puse para que ustedes vean digamos es difícil entenderlo porque el sistema de la biología es solo el problema que tenemos que uno no lo ve entonces he expuesto un poco más a hacer realidad digamos esa expresión pero le puse una simpatectomía de una cirugía por ejemplo de pacientes que tienen hiperhidrosis es decir que el sistema simpático estimula estimula mucho esas cándulas entonces produce mucha transpiración tanto en las manos como en las axilas por ejemplo si tenemos una hiperhidrosis palmar nosotros hacemos una simpatectomía de T2 a T4 si tenemos una hiperhidrosis axilar hacemos simpatectomía de T3 a T5 y si uno tiene digamos afectadas ambasarias hace digamos una simpatectomía de T2 a T5 lo que ustedes ven acá se los voy a mostrar un poquito antes como para que no lo agarre muy desprevenido el video son las venas intercostales que luego van a ir en las más superiores digamos al tronco venoso al diencefálico de cada lado y todo lo que usted ven acá es la cadena simpática estas son costillas estos son los intercostales y todo lo que está revestido por esta membrana es lo que usted ha visto como pleura parietal cuando vieron el práctico de pulmón y pleura en el módulo pasado entonces vamos a hacer correr un poco el video entonces tenemos las venas en los vasos intercostales todo esto blanquito que usted ven acá son los ganglios esto sería la columna ya está todo tapizado obviamente por la pleura parietal esto es pulmón esto es el vértice digamos de la cavidad pleural entonces nosotros con un hook que se llama esta es la primera la primera costilla esto es el vértice pulmonar por acá tenemos las subclavias eso que late entonces vamos a la segunda incidimos la pleura y disecamos con ese ganchito todo lo que es las comunicaciones de los ganglios simpáticos lo que hace simplemente es seccionar con calor esto es monopolar es energía monopolar caliente se secciona y se hace la simpatectomía para evitar o para disminuir los síntomas del paciente les dejo correr el video nuevamente como para que puedan verlo de nuevo pero se ve perfectamente la cadena simpática como viene en lo que es el mediastino posterior bien posterior acá tenemos el tumor ganglio acá tenemos el segundo ganglio y el tercer ganglio que viene por acá nosotros empezamos del segundo hacia abajo bueno entonces tenemos el sistema simpático torácico que es el que va a formar el plexo celíaco los de arriba no lo vamos a ver hoy y básicamente está formado por ramos periféricos y ramos comunicantes estos ramos periféricos tienen ramos superiores básicamente ramos inferiores estos ramos inferiores son los que nosotros nos va a interesar ahora y tenemos que prestar atención ya que van a formar el nervio esplánico el nervio esplánico mayor está formado por los ganglios por fibras que parten de los ganglios 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 y van a ir a digamos a hacer comunicación con los ganglios subliminares ya la vamos a ver el nervio esplánico menor que está formado por el 10 el 11 y el 12 o a veces puede ser 9, 10 y 11 estos son raíces digamos que son nerviosas tienen muchas variantes pero en teoría es así y el nervio esplánico inferior que puede ser inconstante con el nervio esplánico mínimo que puede salir directamente del 12 y ir a los latero-aórticos ¿de acuerdo? esos ramos inferiores más el parasimpático que es el nervio neumogástrico nosotros acá no tenemos el esófago sino que este neumogástico que yo acá me faltó poner pero es el neumogástico derecho que es el más posterior recuerden que el izquierdo es el neumogástico que corre por la cara anterior siempre el neumogástico izquierdo el recurrente izquierdo corre por el ángulo diéreo ratiosofágico el derecho siempre es un poquito más lateral al esófago entonces tenemos el neumogástico derecho que es posterior acá adelante tenemos el esófago nosotros después el neumogástico izquierdo que en la adolescencia anterior es una relación muy importante esofágica y que se pregunta siempre en los exámenes a eso le sumamos los ganglios que son los semilunales que son esta forma de media luna que tiene una concavidad hacia arriba una condensidad hacia abajo y tiene dos cuernitos en el cuerno posterolateral van a terminar los medios esplándicos mayores y en el interior más anterior digamos termina una rama del neumogástico derecho al igual que del lado contralateral y con el esplándico contralateral forman un asa memorable que se llama derracho forman un asa no sé de tan importante algunos consideran que sí pero en realidad es que digamos el objetivo de este es que ustedes conoce cómo está formado digamos el plexo digamos solar y también ganglios mesentéricos superiores que están al lado de la mesentérica superior y los ganglios aórticos renales que están al lado de las venas renales y esto se llama también tronco digamos plexo celíaco que también está en el tronco celíaco está rodeando el tronco celíaco donde esto vamos a ver pero podemos mencionar importantes que presenta para la irrigación de muchos órganos aglomerantes pero básicamente así con todas estas conexiones que se hacen porque se llaman plexos más los frénicos que suelen llegar esto es importante que sepan que los frénicos llegan al plexo celíaco porque muchas veces hay dolores hay dolores que se producen que después lo vamos a repasar y que tienen que ver de por qué muchas veces algunos procedimientos que hacemos abdominales o algunas vísceras abdominales pueden doler en el hombro porque recuerden que el nervio frénico viene de las metámenas más superiores y se forma en el plexo cervical es una rama terminal del plexo cervical más específicamente la cuarta raíz pero se origina en el cuello o sea que miren el recorrido que tiene y las relaciones que los dolores pueden tener del abdomen se pueden referir hacia un hombro ya sea derecho o izquierdo de acuerdo a la patología por ejemplo para mencionarles hematomas del huaso o colesititis o cuando uno hace un nuevo peritoneo para hacer una videolaparoscopía insufla intempestivamente el diafragma y eso puede hacer alguna reacción muchos chicos que tengamos la apendicitis que hacen insuflaciones digamos rápidas y con mucho volumen de aire pueden hacer doler referidos a niveles de los cómicos y ahí tenemos nuestro plexo cervical ¿hay alguna duda con respecto a esto? porque esto se pregunta en los exámenes es un tema importante como te comenté recién y me gustaría que pregunten las dudas que tengan para no volver atrás después Profe Tengo una duda con lo del el frenico izquierdo ¿también llega? porque tenía entendido que era solo el derecho Sí, ese dibujo está yo le puse los dos pero es el derecho es más el derecho y el frenico izquierdo se pega en el diafragma Ok, gracias Profe ¿el esplácnico inferior a qué gangliría? Vienen los aórticos renales Yo no lo dibujé acá porque se me computó en el dibujito pero vienen los aórticos renales El esplácnico no es lo mismo esplácnico menor que inferior El esplácnico menor va a la convexidad de los ganglis sublunares y el esplácnico inferior va a los aórticos renales ¿Sí? Pero no lo dibujé porque es inconstante ¿Alguna duda más? Estuvo muy bien la observación de la de la colega con respecto al finito izquierdo ¿Alguna duda más con respecto al pecho cerierdo? Interpreto que no y sigo Bueno Estos son disecciones anatómicas Nosotros recién tuvimos un nivel superior en el video estábamos por acá arriba por eso hay algunas intercostales superiores que van directamente al tronco venas sobre el cocefárico pero lo que tenemos acá ¿Cómo se llama nuestra vena? Gracias 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 ¿Qué ácidos? Tengan cuidado siempre cuando mencionan yo siempre a mis alumnos les digo cuando hablan de venas por ejemplo jugulares recuerden que hay internas externas anteriores posteriores y los lácigos también este es lácigo derecho es lácigo mayor que va recogiendo toda la sangre intercostal luego hace un callado en el bronquio derecho y desemboca a nivel de la vena cava superior es una relación muy importante que tiene y lo que vemos acá es el esófago todo a lo largo con el nervio hemogástrico ya izquierdo que se va haciendo anterior y la relación con la orpa que es la que viene atrás es una relación muy importante fíjense como se va haciendo digamos viene a la derecha y luego lo cruza en X y se va hacia la izquierda más o menos a nivel de la cuarta vértebra dorsal y esto que ven acá que puede llegar a ser y después hacemos una clase más integradora porque esto lo tienen que saber también es el conducto torácico que es bien 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 posterior y a nivel de la cuarta vértebra torácica se hace más izquierdo y va a desembocar en el ángulo confluente yúbulo subclavio izquierdo ¿de acuerdo? esto lo que ven acá es la cadena simpática esta es columna cadena simpática que es lateral o para vertebral y que recorre por todo el medestino posterior con 12 ganglios torácicos y acá se van formando como ustedes ven los nervios esplámicos ¿de acuerdo? entonces ¿tiene alguna pregunta? se escucha es lo que había dicho la compañera anterior ¿qué nervio era el que llegaba el frénico izquierdo o el derecho? el derecho ok gracias entonces cuando ustedes estudian nervios esplámicos se le puede preguntar digamos básicamente cómo están formados cómo es más o menos su recorrido y por dónde atraviesan el diafragma recuerden ustedes estudian diafragma tenía tres diálogos este es el diato esofágico que está por encima y anterior a lo que es el diato aórtico el diato aórtico como su nombre lo indica atraviesa la aorta que es lo más posterior y esto es la cisterna de tequet donde se origina el cómico torácico que también va bien posterior a la arteria aórtico y que aparte tiene dos pilares uno derecho que son los pilares principales y uno izquierdo el derecho un poco más largo que el izquierdo llega hasta la tercera cuarta y hasta la segunda tercera más o menos el pilar del lado izquierdo y tiene pilares accesorios que son más laterales y esos pilares accesorios acá vemos que sube la vena cual que mencionamos ácidos teristáceos y que es esto la cadena simpática y hacia lateral tiene el pilar del psoas el pilar del psoas donde va a atravesar el nervio esplánico mayor el nervio esplánico mayor en realidad es más lateral es más superior digamos y el nervio esplánico menor es más inferior pero pasa más adentro y el esplánico mayor pasa más hacia afuera sobre la los pilares digamos accesorios donde forma la arcada del psoas y acá podemos ver la relación de los nervios neumogásticos el anterior es el izquierdo y el posterior es el derecho es el que va a formar el plexo solar recuerden que el nervio neumogástico izquierdo termina sobre el estómago entonces acá tenemos todo el plexo solar conformado nos falta el esófago acá arriba pero lo que viene acá es el nervio neumogástico derecho el asa memorable de Reisberg que está formada le pueden preguntar según se le ocurre por ahí cuando al final como está conformada en realidad es por el nervio esplánico mayor el nervio semitonar el nervio neumogástrico derecho el nervio esplánico menor viene por debajo y tira ramas para todos los ganglios pero principalmente hacia la conversidad del semilunar el ganglio esto es un ganglio simpático que pasa por el mismo edificio mucho más interno que el ganglio mayor el simpático y el esplánico menor pasan juntos el ganglio órtico renal el ganglio mesentérico superior al lado de la mesentérica superior los ganglios seríacos semilunares el nervio esplánico mayor del otro lado y el nervio vago derecho la rama más constante digamos es hacia el ganglio semilunar derecho puede o no existir esta rama del lado izquierdo esta es la consigna que yo les había pasado no sé si alguno la tuvo o quiera si alguno alguna opinión con respecto a por qué digamos le hice esta consigna alguno de mi comisión quiere comentar algo nadie bueno básicamente puse el ejemplo de la apendicitis como para que ustedes puedan interpretar cómo se originan los dolores cómo se transmiten hacia dónde en diferentes tipos de patologías en este caso en el apéndice ¿sí? entonces eso es la importancia de manera como clínica para qué estudiamos este plexo solar o para qué estudiamos esta renovación autonómica es un pequeño ejercicio que les hice como para que lo puedan resolver y que puedan integrar conocimientos básicamente le dijimos que es el plexo solar antes se llama el dolor de celulare somático vamos a ver ahora una apendicitis aguda obviamente que es un proceso infeccioso de la agencia secal o de la agencia de la agencia de los sanos y aquí se llama suponencia de Murphy que no es tan importante para ustedes pero bueno es una triada digamos de dolor vómitos y localización del dolor ustedes pueden llegar a ser digamos diagnóstico de esto en un futuro un paciente con un síndrome digamos doloroso de cosiliaca derecha o mejor dicho en anatomía de general derecha no se hace más posibilidad entonces si nosotros tenemos el apéndice es una sección de la apéndice de su luz la pared la pared muscular en la apéndice en general lo que sucede es una obstrucción esa obstrucción hace que puede ser por diferentes diferentes segmentos digamos diferentes causas mejor dicho la más frecuente por ahí por lo menos en los pacientes pediátricos es la hipertrofia que ustedes saben que tiene una carga bastante importante de tejido linfático la pared entonces esa hipertrofia digamos por ejemplo es infeccioso o viral desde fuera produce una obstrucción de la luz también puede ser por un coprolito que es materia de caldura o puede ser por parásitos puede ser diferentes tipos de causas hace que esta luz se vaya digamos se obstruya se pululen los germes se encadena toda la inflamatoria y se va extendiendo la pérdice se va hinchando como usted dice se va agrandando con lo cual estimula digamos las terminales estas aferencias nerviosas vegetativas que eran las que salían del lado derecho esto es somático y esto es vegetativo autónomo entonces esas aferencias que salen que son las azules que vemos acá recuerden esto es el estómago por ejemplo pero supongamos que sea el apéndice este apéndice lleva las señales a través del sistema nervioso simpático corre por la raíz digamos del nervio espinal con un ramo comunicante blanco y se mete a la parte posterior digamos de la médula espinal y sigue el proceso esto es para que ustedes sepan hacer una foto de un paciente para que vean digamos como es un apéndice inflamado que es está inflamado está dematizado está hinchado también está perforado que ahora vamos a ver que pasa cuando un apéndice se perfora entonces si el proceso sigue pasa esto esto son placas de gangrena todo un intestino inflamado por la infección y esto negro que ven acá es una perforación con todas secreciones purulentas ya un estadio más avanzado o peritoneal o peritonitis que se llama entonces ¿qué pasa ahí? al romperse el apéndice sale secreción sale pus sale elementos digamos purulentos y tope y tope el peritoneo parietal del abdomen con lo cual ya irrita las raíces nerviosas somáticas y ya tenemos una respuesta motora esas aferencias que también entran digamos que salen por la parte sensitiva llegan digamos como respuesta por la parte motora y es lo que nosotros generalmente llamamos reacción peritoneal el paciente por ahí empieza con dolores que se le dicen dolores vagos a nivel periubilical a nivel digamos más cerca del estómago o lo que dicen a nivel de la boca del estómago que no existe pero lo suelen decir y ese es el dolor vago es el dolor visceral es lo que vimos al principio de todo este mecanismo y luego cuando se forró el apéndice irrita toca y ya nosotros hablamos de que focaliza el dolor y tiene una reacción peritoneal es decir que tocás al paciente el paciente salta y desciende porque contrae la musculatura ¿se entendió más o menos en este ejemplo cómo es el proceso visceral y somático? ¿eso significaría que el dolor visceral las aferencias entrarían por las astas anteriores derechas? ¿por las astas perdón? ¿por las astas anteriores derechas? si es dolor visceral por ejemplo un appendicitis no es derecho este esquema que vos ves acá yo te lo partí por la mitad pero esto no es derecho e izquierdo o tenés esto tiene que estar igual de este lado ¿entendés a lo que voy? no sé si esa es la pregunta que me estás haciendo no lo entiendo esa era mi pregunta claro o sea yo acá te he dividido sistemas diferentes en la médula digamos pero para que veas las diferencias pero esto no existe anatómicamente así o sea o es todo autonómico o es todo somático ¿se entiendes? yo te dividí los dos sistemas y te partí por la mitad de la médula básicamente Profe una consulta la segunda foto y la que está en el medio ¿ya eso ya requiere intervención quirúrgica? en general digamos cuando haces un diagnóstico ya requiere intervención quirúrgica si vos te diagnosticás una apendicitis si bien hay muchos artículos que hablan de tratamiento médico de procesos apendiculares nosotros no hacemos eso hacemos intervenciones quirúrgicas esto es lo que usted ve en acá es una foto de la paroscópica y esto es abierto pero si una vez diagnosticado la idea lo ideal es diagnosticarlo en este estado ¿sí? porque obviamente el riesgo de complicaciones es mucho es mucho menor ahora nosotros hoy tenemos la ecografía como un método diagnóstico bastante importante donde ayuda muchísimo el diagnóstico porque cuando yo me formé una residencia no teníamos ecografía en la guardia por ejemplo era todo clínica ¿sí? no me quise extender en esto pero para que lo entiendas más o menos el 50% de los pacientes en pediatría llega con peritonitis que son diferentes estadías no hay una zona de peritonitis no o sea hay más leves y peores pero llega más o menos entre un 45% o un 70% en estadios digamos simples que se llaman y en otro 50% en estadías complicados hay otro estadio también que se llama plastrona pendicular es como una reacción inflamatoria donde todo el aumento va y plastrona o sea tapa toda esa infección y es como que el paciente se bloquea no permite que haya un libre en la cavidad abdominal muchas veces esos procesos infecciosos lo que se hace es antiotipoterapia porque se hace una masa dura si no hay que operar en ese momento el paciente debe de ver síntomas y síntomas clínicos digamos no tiene que ser tóxico o fluido y todo tipo de cosas pero se trata con antibióticos y una vez que mejore el proceso inflamatorio uno puede después decidir la cirugía con un paciente en mejor estado y con una anatomía digamos intra quirúrgica un poquito más simple para resolver ¿Alguna otra duda chicos? Sí, profe la triada de Murphy ¿en cuál de las imágenes se daría? Se presentaría La triada o sea se habla de cronología de Murphy o secuencia de Murphy muchas veces los pacientes por esta anatomía nerviosa autonómica motora pero sobre todo lo que es la autonómica lo que pasa es que en la apéndice en el primer lugar duele periombinical o duele a nivel de lo que la gente le llama la boca del estómago un poquito más arriba donde está digamos el plexo solar ¿sí? Después dice después el dolor me bajó muchas veces algunos de los pacientes le preguntan ¿y dónde empezó el dolor? No sé tanto los pacientes pediátricos pero situan un poquito más en los adultos que pueden responder un poquito más nosotros tenemos chicos de apelicitis de 8 meses 9 meses 10 meses o 14 años es más frecuente obviamente pero muchos te dicen ¿dónde empezó el dolor? porque duele la posibilidad izquierda o la geninina izquierda uno nos toca y tiene esa reacción peritoneal o dolor profundo o dolor superficial de acuerdo a estadio y cuando le pregunta para atrás dice no yo empecé ayer por ejemplo con un dolor periombinical con un dolor más en epigastio y luego todo este proceso fue avanzando y ya duele la reacción liminal derecha ¿alguna pregunta más al respecto? no profe no bueno yo le puse un par de videos como para que discutamos un poco que ustedes saquen las dudas y después seguimos con la otra parte así se les hace un poco más simple y divertido esto es una paciente perdón esto es una reta femenina la reta femenina la vamos a ver en el próximo teórico pero vete es cortita no perdón es una curina ahí vamos avanzando por la por la parte digamos peniana y llegamos a una zona que es la uretra prostática ¿sí? es la uretra prostática donde tiene el utrículo prostático así que desde ya anoten y para el próximo teórico me van a decir qué es el utrículo prostático si pasamos la uretra prostática llegamos a el utrículo prostático gracias ahí lo vamos a ver de nuevo recién pasamos el cuello vesical ¿sí? y llegamos a una zona que es el trígono vesical que está conformada por los dos ureteres que es el meato uretral derecho el meato uretral izquierdo y el cuello vesical que ahí lo vemos ya cerrándose porque es algo con el citococlo esto es el utrículo prostático ahí vamos saliendo se ve mejor vamos saliendo de la uretra prostática ahí tenemos la uretra digamos intermedia y ya salimos a la uretra peniáloga se ve con respecto a este video lo que quiero para el teórico próximo es que me digan cuántas porciones presenta la uretra masculina y qué es el utrículo prostático ¿lo quieren ver de nuevo? sí, sí sí, profesor ahí vamos ingresando por la uretra peniana cuando hace la curva ya que se ve hacia arriba ya tenemos que levantar el citoscopio hacia la uretra vulvar y ya uno entra a lo que es la uretra prostática esa saliencia que ven ahí ese es el utrículo prostático ustedes ya me parece que no van a decir qué es no tiene tres, profes ¿cómo? son tres uretras masculinas si en realidad le dividen cuatro también es la la porción avicular de glande que entramos a la vejiga esa es la digamos lo que se llama endurología o sea la parte endovesical es una mucosa rosadita lisa y una desembocadura normal les voy a mostrar acá para que después interpreten algunas otras imágenes si yo cierro ahí van a tener el meato derecho el meato izquierdo todo esto que es el cuello vesical eso se llama trigono vesical si nos podemos preguntar qué es el trigono vesical o cómo está comprendido el trigono vesical lo que recuerdan que si estos uretras hay un doble sistema renal o hay alguno de estos de estos neatos que desemboca más alejado del trigono vesical ya hablamos de ectopía ureteral si es una ectopía ureteral o un uretero ectópico que pueden acompañar de muchas cosas no importa eso ahora pero los ureteres tienen que caer en un lugar determinado para no producir problemas infecciones otro tipo de cosas que después ya les voy a mostrar entonces es importante el concepto de saber cómo está conformado y qué es el trigono vesical todo lo que ustedes ven acá es el músculo detrusor de la vejiga o sea están pisados obviamente por la mucosa pero es el lobo es el músculo detrusor que depende de la acción simpático para simpática se relaja o se contrae y es el que almacena el híter o el cuello vesical que está formado por dos híter un interno que es involuntario y un externo que es muscular que es el que ustedes contraen cuando está en tracer pis que es digamos también tiene una innervación simpática parasimpática diferente esto lo vamos a ver también en la charla que viene para que sepan porque en el programa tienen algo de urodinamia y cómo es la innervación es un tema también importante a hacer este video bueno esto les puse una uretra y esto también es un paciente que tuvo un cálculo ventilador en el uretra obviamente que acá estamos abriendo el peritoneo para poder encontrar porque eso no hay una uretra peritonea como ustedes saben hay mucha mucha inflamación porque son pacientes que tuvieron infecciones urinarias y el cálculo produce una reacción a una periureteritis que se llama esto en realidad lo hice muchos años atrás lo hice así todo más por endurología por sistemas mínimamente invasivos de un chico de dos años nada más con un cálculo muy enclavado a nivel de ureter medio que es raro porque después ya cuando vamos ureteres vamos a ver las zonas las estrechezas que tienen como para poder digamos interpretar donde pueden hacer estaciones esos cálculos esas litiaciones después se cierra con un punto adentro que se llama doble jota que no se ve bien pero creo a esto tiene un catéter puesto desde la pelvis para que pueda drenar la orina en el momento que estaba destruida eso es una cartilla de horno que se sacó en el cálculo y además la cavidad abdominal un video más más interesante que siempre quiero que focalicen bueno esto es una uretra femenina ya entramos adentro de la vejiga vieron que corta es muy cortito hay una parte perineal y una parte pélvica acá por ejemplo tenemos toda una anatomía deformada toda una anatomía deformada pero por qué porque hay un divertículo un divertículo visital como un orificio un hueco ahí estamos tratando de buscar el libreter que está del lado izquierdo que no se puede encontrar después después les voy a mostrar imágenes y fotografías como para que puedan ver un poco mejor ahí estamos adentro del divertículo que son como debilidades de la pared de la vejiga o del piso de la vejiga es una pinza que es una pinza que se llama minilab que lo que hacemos es edartir el divertículo es toda la cirugía transvesicoscópica y cuando levantamos aparece el neato uretral que es esto entonces lo que se hace es tutorizarlo con un catéter como para poder proteger el uretro y después hacer la cirugía y esto es toda la visión endoscópica con un citoscopio desde la uretra femenina y luego la cirugía se hace por visión vesicoscópica porque se colocan trocales a partir digamos de la pared del abdomen o a través del abdomen como hemos dicho adentro de la vejiga y ya vemos que de arriba desde el fondo de la vejiga hacia el cuello por acá entramos recién nosotros ahora vamos a aumentar el revés este catéter que pusimos pero bueno no les quiero mostrar toda la cirugía porque todavía no hace falta eso pero es como para que vean digamos algunas imágenes y este es el video que más me interesa que vean que voy a integrar un poquito todo lo que después lo podemos volver a ver la semana que viene si ustedes quieren quizás hago un video digamos hablado como para que lo tengan y puedan ver mejor esto es una pelvis femenina de un abdomen y una pelvis femenina de una nena pediátrica obviamente nosotros vemos la cámara en el ombligo estamos mirando hacia abajo hacia los pies hacia donde está todo lo que es la pelvis entonces yo lo voy a dejar correr ahora pero fíjense en la cantidad de estructuras que en este video podemos identificar o sea ¿qué les parece que es esto que viene acá? ¿vienen alguna vez alguna cirugía laparoscópica? no no nadie ovió? no profe bueno no profe entonces no le voy a preguntar mucho porque no van a poder decir todo lo que viene acá es peritoneo todo esto es peritoneo todas las estructuras están estatizadas por el peritoneo o sea que lo que yo tengo acá arriba esto se va hacia el ombligo ¿no? recuerden que el ombligo está reforzado hacia abajo por los lineamientos umbilicales que son las venas en las arterias umbilicales que forman parte digamos de circulación fetal se acuerdan de eso ¿no? prácticos pasados entonces salen de acá telas hipogástricas se obliteran ya se llaman ligamentos y van a la parte lateral de la umbilia y lo que sale del medio que en este video no se ve muy bien porque hay chicos que se ven mejor o personas que ven mejor y otras no es el huraco que va acá al medio que refuerza la parte media inferior del ombligo por eso en el ombligo las hernias umbilicales por lo menos en pediatría la mayoría son supra umbilicales está solamente reforzado por el ligamento redondo que llega arriba después vamos a ver el ligamento redondo en el video se dan menos abajo sí lo que se da al final sería el fondo de saco de Douglas sí ahora lo vamos a ir a ver a todos los fondos de saco para que ustedes lo que vieron en dibujos y los teóricos que le dieron puedan realmente verlo en vivo y poder digamos comprender bien cómo es eso y para qué sirve ¿cómo se da cuentas que es femenina o masculina? porque lo que tenés acá es el útero ahora vamos a ir para abajo yo les quiero explicar un poquito para cuando deje correr el video después lo volvemos a pasar si quieren no hay ningún problema y lo que ven acá digamos es la vejía desinflada siempre pero para que se ubiquen primero lo que vemos arriba la situación está acostada obviamente es pared abdominal ¿de acuerdo? sí entonces tenemos los ligamentos umbilicales al medio del huraco lo que vemos entre medio de los ligamentos umbilicales es la vejía todo esto que ven en blanco acá es la vejía pasa que no está inflada y ustedes vieron que la anatomía de la vejía estando inflada o no es un poco diferente es mejor estar inflada digamos entonces todo esto es la vejiga esto es un repliegue peritoneal esto es vejiga esto es útero esto es trompa ¿sí? entonces acá tenemos el primer fondo de saco vésico uterino ya después de la cirugía les voy a mostrar que todo lo que viene acá abajo es el recto ahora está tapado por esto que es esta grasa que ven acá es el aumento mayor recordar que ahora no se dice más epiclón o piplón se dice aumento el aumento mayor perfecto entonces como está tapando todo lo que es el recto superior porque recuerden que el recto inferior está tapado por la plica peritoneal o es hay una parte que es infraperitoneal pero después ya la vamos a ver lo que ven acá es la trompa y esto que ven que se va para arriba que les parece que puede llegar a ser sale por delante de la inserción de la trompa de falopio hacia ambos ligamentos redondos del útero perfecto ligamentos redondos que es un medio de sostén del útero y que ya la vamos a ver en la clase que viene pero entonces eso sería conducto inguinal ahora no vamos a ver el conducto inguinal todavía en esta foto no lo están viendo simplemente lo estoy explicando como para que cuando corre el video pueda interpretar un poco mejor pero exactamente se va hacia el conducto inguinal o sea mejor dicho trayecto inguinal y es lo que va a formar el contenido del trayecto inguinal de la mujer recuerden que el cordón espermático es en el hombre y el ligamento redondos de la mujer eso también es una pregunta de examen entonces vamos con el video a dejarlo correr estamos mirando hacia la pelve hacia los pies de la paciente miren acá como se condensa todo junto bueno ahora vamos abajo esto es líquido cero purulente porque es una apendicitis esta chica entonces acá estoy mostrando el ligamento redondos que sale de la parte anterior de la cara del útero por delante de la trompa y se va dirigiendo pasa por encima del ligamento umbilical y se dirige hacia el orificio profundo del trayecto inguinal que no se ve porque está tapizado igual después le voy a mostrar al paciente con hernias la clase que viene para que se den una idea y esto que les parece que es que forma la parte interna o limita la parte interna del orificio inal profundo que es este acá vamos a ver el otro como de tener ahí ligamento orificio inal profundo del trayecto inguinal ligamento redondo que se mete hacia adentro y se va hacia la zona genital que arteria o que vaso son estos esto es pared anterior del abdomen que les parece que es los vasos epigástricos inferiores pero esta imagen no se la tienen que olvidar más ¿de acuerdo? o sea el ligamento redondo entrando dentro del orificio profundo del trayecto inguinal la arteria epigástrica ¿si? inferior que recorre toda la cara posterior del recto abdominal anterior es un vaso importante inclusive ese se conserva para hacer las reconstrucciones o colgazos digamos de lo que es los rectos para reconstrucciones mamarias en mastectomías por cánceres avanzados es una opción ¿si? y ahí ingresando el ligamento redondo entonces nos vamos para el otro lado igual ¿si? pasa por encima del ligamento umbilical obliterado estos vasos epigástricos vienen de la ilíaca externa pasa a estar todo tapizado por peritoneo y sube por toda la pared abdominal y se va a encontrar a nivel del ombligo con la torácica interna ahora estamos viendo esto no corresponde al práctico de hoy pero bueno ya que está lo pueden ver para cuando leen el práctico definitario femenino ustedes puedan interpretar mejor lo tenemos la trompa ¿si? el ovario todo esto que ven acá es el ligamento ancho que va desde la cara lateral del útero hacia la región pélmica y lo que ven cruzando acá que cruzo también la rueda del ligamento umbilical ¿qué les parece que es esto que se pasa allá abajo? y va buscando la vejiga ¿qué será eso? tapizado por peritoneo ¿el ureter? el ureter fíjense como yo lo toco y como recta ¿sí? ven como recta ¿eh? entonces ahí fue en el video esta es una versión importante porque lo que ven acá son los vasos bilíacos apisados por peritoneo recuerden que ahora vamos a ver la parte de ureter pero los vasos digamos del ureter del lado derecho pasa por encima de los vasos bilíacos externos y del lado izquierdo por encima de los primitivos se llama la ley de Lushka y es la diferencia que hay en la región sacroiliaca y aparte otra parte importante de esto es que en la región sacroiliaca se genera por esta curvatura una estrecha del ureter es una estrecha más funcional pero puede ser asiento de cálculos se pueden se pueden tener varias estrechezas la primera es la unión piloreteral la segunda es esta que es la sacroiliaca y la tercera está a nivel intramural donde el ureter hace una válvula y desemboca en la vejiga son las tres zonas estrechezas cuántas estrechezas tiene el ureter es importante que lo sepan porque tiene una implicancia química quirúrgica importante pero esta imagen tampoco no se la tienen que olvidar más del ureter pasando por encima de los vasos bilíacos y también por encima del ligamento umbilical obliterado es una zona también que que es muy quirúrgicamente importante pues un reparo anatómico nosotros cuando quedamos abierto cortamos el ligamento umbilical y inmediatamente encontramos digamos el ureter seguimos corriendo el video vemos el ovario como se va hacia arriba y acá cruza arriba las vasos ilíacos a ver si pueden manchar y frenar con una imagen es difícil encontrar todo pero estos son los vasos ilíacos esto es la vena es el ureter que viene por acá y se va hacia abajo pasa que va por acá abajo del ligamento ancho que es este pero es lo que vimos recién pero acá están los vasos ilíacos que lo pueden ver perfectamente ¿qué sería eso? y lo que estamos mostrando ahora ¿qué es? ¿recto? este es el recto superior es de la plica peritoneal que llamamos ¿qué fondo de saco es este? ¿de Douglas? el fondo de saco de Douglas el recto uterino todo esto es un asiento de accesos líquidos inclusive uno puede por el recto hacer funciones y drenarlos a veces desde afuera ¿no? acá vemos el otro ureter no, para atrás un poquito ligamento ancho cuando ahora estoy en la parte femenina fíjense acá ¿cómo pasa el ureter izquierdo también? ¿ok? y los vasos ilíacos profesor ¿le puedo hacer una pregunta sobre el ligamento ancho aprovechando en este momento? sí sí el ligamento ancho entonces sería correspondería al mesovario al mesosalpins y al mesometrio ¿cierto? ¿sería como el conjunto de todo? no digamos el ligamento ancho es el ligamento ancho ¿sí? cuando vos eso podemos hacer una pregunta porque es una pregunta muy se pregunta mucho sobre paramétrios vamos a más allá de que no sea el práctico la semana hay que tener que quedar genital masculino pero más allá de que no sea nuestro práctico voy a dejar otra pregunta la primera pregunta que habíamos dicho recién era el trigono vesical y el utículo prostático van a anotar otra pregunta que son los paramétrios ¿anotan? o que es el paramétrio ¿sí? y ahí vamos a identificar yo le voy a colgar nuevo a este video y vamos a identificar esas estructuras ¿se acuerda? y desde ahí vamos a empezar a deslizar los ligamentos uterinos ¿sí? y también ponga ¿qué es el ismo? ismo ismo uterino ¿no es la parte más baja que es anterior a las trompas de falopio? no te escuché yo lo tengo como antes del cérvix la parte más baja del útero la parte del cérvix lo vamos a yo quiero que que lo lean y vamos a discutir con estas imágenes la semana que viene más allá que a mí no me corresponde la parte de gintal femenino pero para que todos puedan estudiarlo y para que lo podamos asimilar ¿de acuerdo? entonces yo les voy a mostrar los ligamentos anchos les voy a mostrar las trompas de falopio pueden ver cuántas porciones tienen cada uno cuáles son los ligamentos del ovario qué son los paramétrios son todas preguntas que les voy a hacer la semana que viene antes de empezar ¿quién se encarga de anotar las preguntas? nombre y apellido ¿nadie? yo las anoto profe eriza esta mala profe ¿de qué clase está hablando entonces? ¿usted al teórico que viene? el teórico que viene es genital masculino y pelvis o sea en realidad es perinero yo les vuelvo a este video porque sé que vienen teóricos que no corresponden a este que es de genital femenino pero me parece que es interesante que lo puedan ver por lo menos no hacer un teórico entero de eso porque lo van a tener pero para cuando vayan a verlo ya por lo menos tengan algo en la cabeza ¿sí? ok ¿esto qué les parece que es? acá está el ciego ¿por qué creen que esto es intestino grueso? a ver les hago una pregunta ¿por las austras? ¿por las austras? ¿y qué más están viendo? y por las teñas las teñas perfecto ¿y por qué creen que esto es intestino delgado? ¿y qué tipo de intestino es? ¿ustedes ya viven el intestino delgado y grueso? es el Lilian sí, es el Lilian que está unido al es el Lilian perfecto ¿no? porque ya va ¿y qué tendríamos acá? la válvula iliosecal la válvula iliosecal perfecto ¿y qué diferencia hay entre el Lilian y el Yeyuno por ejemplo? ¿por qué? ¿por qué? o mejor les voy a preguntar ¿por qué esta imagen más allá que sabemos de que está al lado del Ciego esto que viene acá es el Ciego y sabemos que está entrando ya digamos a la válvula ¿por qué no es Yeyuno? ¿cuáles son las características? ¿cuál es una pregunta de examen también ¿cuál es la diferencia entre el Yeyuno e ilio? ¿cómo lo identificás? la parte del Lilian es como mucho más lisa ¿qué otra característica? algo más ¿lo notaste Tamara otra pregunta más diferencias tres diferencias básicas entre el Yeyuno e ilio ¿cómo hay diferencias? el ilio es más rosa pálido y no es tan rojo como el Yeyuno ¿y por qué creen que es más rosa digamos que es más rojo ¿no? que es más rosa ¿por qué? porque es más vascular tiene menos irrigación claro porque es más vascular porque se produce la absorción de los alimentos ahí ¿no? entonces básicamente digamos tiene otro color actúa más en lo que es la absorción y hay algunas características más también seguimos un poquito con el video ¿no fue eso que estaba señalado ahí era el apéndice? el apéndice lo sacamos pero les voy a buscar otro entonces miren acá ¿qué color es este? ¿cómo? ¿qué pregunta? ¿qué color es este? miren las austras ascendente el color ascendente estamos llegando ya a qué parte acá al ángulo hepático flexura flexura hepática lo vamos a buscar todo esto que viene acá es transverso la colónica es mucho más abundante y ahí vamos a buscar el ángulo hepático cuesta un poco porque no no está posicionado el paciente para esto básicamente lo que hice para sacar imágenes ahí tenemos el ángulo hepático y su relación con el hígado abajo de eso que tenemos abajo de este ángulo hepático ¿qué creen que va a haber ahí? si yo desperitonizo ¿qué creen que va a haber? el riñón perfecto el riñón seguimos vamos más hacia el epigastrio acá ¿en qué parte estaríamos digamos del abdomen? si hacemos anatomía topográfica y dividimos las paredes del abdomen ¿esta parte cuál sería? el hipocondrio derecho y esto ¿qué les parece que es abajo de la vida? la vesícula perfecto la vesícula entonces vamos a ver la vesícula todo lo que es el hecho vesicular recuerden que la H de la cara inferior del hígado se pregunta mucho en los exámenes también vías billares también es un tema bastante preguntado vamos a ir hacia el epigastrio y vamos a ver otra estructura nueva acá ¿qué les parece que es esto? ¿duodeno? aparte que el duodeno ¿cuál es? ¿el duodeno es retroperitoneal o es o es intraperitoneal? profe ¿no sería el estómago? sí yo también creo que es el estómago claro es el estómago porque recuerden que la primera parte la primera porción la última de la cuarta digamos son solamente las porciones intraabdominales nosotros estamos viendo todo lo que se puede ver sin hacer ningún tipo de cosa acá porque obviamente es la paciente que se prueba la telicitis estamos viendo todo lo que son los órganos intraabdominales y lo que nos deja ver la anatomía hasta que no vamos a un adorno si yo que hubiera de secar un riñón tengo por eso les pregunté recién que había abajo tengo que sacar todo el peritoneo cortar todo el peritoneo e ir a buscar el riñón porque es un órgano retroperitoneal ¿de acuerdo? inclusive en algún momento también tengo que cortar las fases de coalescencia ¿no? entonces esto sería la curvatura ¿la curvatura mayor? mayor del estómago ¿sabes? seguimos ¿y eso qué creen que es acá? acá la tenía el estómago miren esta parte más blanquecina ¿qué creen que es? el piloro eso es el piloro eso es el piloro se diferencia nosotros inclusive ponemos hipertrofias o estenosis hipertroficas de píloro chicos de bebés se ven bien blanquecinos bien duros hay que hacer una píloro minotomina hacer un corte para que eso fluya y todo lo que está por acá que es viene la relación con la vesícula ustedes estudian porción en el duodeno esto no se lo olvidan más la primera porción primera porción del duodeno que está en relación con el puerto exacto exacto y lo que tenemos acá arriba eso le iba a preguntar que era ese ligamento ¿qué ligamento es ese? ¿el ligamento falsifor? falsifor ahí va ¿no es el redondo? ¿no sería el redondo? el redondo este es el redondo es fácil vamos a ver si lo vemos acá atrás no le puedo tirar la cámara pero ah se terminó falta bueno ya se lo voy a buscar lo otro que está acá arriba es ligamento falsiforme ahí se vea atrás ¿ves? y todo el diafragma ¿y esto que creen que es Tomás Blanco que hace impronta acá? ¿el centrofrénico? ¿el centenón? a ver si se ven quiero dejar los videos para que lo hablen mejor pero miren ¿nos ven como late? sí es el corazón es la base cardíaca sí el corazón el diafragma derecho el diafragma izquierdo y acá tenía algo del base pero bueno yo lo voy a tratar de editar algo mejor fue algo muy rápido bastante rápido bueno ¿quieren que lo veamos al final de nuevo? o quedó bastante claro ¿no es cierto? más o menos para las estructuras igual la clase que viene lo vamos a ver y vamos a sacar todas las dudas que ustedes tienen con respecto a las preguntas que se hicieron ¿sí? sí sí profe bueno ¿alguna duda hasta el momento? ¿estamos bien? no sí bueno entonces vamos a ver un poquito no sé cómo estamos con la hora pero vamos a ver un poquito de aparato ordinario creo que está bastante bien bastante rápido todo lo que le puse hasta aquí digamos es lo más lo más importante ¿eh? entonces hacemos un repaso general de qué es lo más importante de qué no de qué se le producen los exámenes y de qué no ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a ver un poquito de la parte del aparato urinario que comprende dos órganos glandulares que están encargados de producir la orina y una serie de conductos encargados de llevar esa orina hacia un reservorio que es la vejiga y de un montón de conductitos que son los cálices menores mayores ¿sí? la periol adrenal y el ureter que son que transportan esa vina hacia esa vejiga que hablamos recién que es el reservorio y después de un conducto evacuador que es la uretra la uretra no la puse en este teórico porque en realidad es común a lo que es la vía esparmática y es común a lo que es la viudinaria entonces después la voy a ver en conjunto con el otro con el otro plástico así no se encontraba tanta cosa entonces tenemos los riñones que son dos órganos como ustedes saben retroperitoneales ¿sí? están tenemos que sacar todo el peritoneo tenemos que sacar todas las fascias para poder verlos nos podemos ver recién con la anatomía que yo les mostré para poner un apéndice ¿sí? porque están muy escondidos atrás por detrás del peritoneo para el posterior en el retroperitoneo van más o menos de T10 a L3 están ubicados digamos los polos inferiores están más cerca de los polos superiores perdón están más cerca de los polos inferiores y tienen una cara anterior una cara posterior ¿por qué es la cara posterior? que ya vamos a ver porque las glaciones también se preguntan la riñón son netamente musculares ¿sí? las glaciones son ocio-musculares y las glaciones anteriores son viscerales ¿de acuerdo? como para que ya empiecen a englobar la diferencia digamos entre la relación posterior y anterior a grandes modos las relaciones posteriores son musculares y las anteriores son viscerales tienen un borde externo con besos afuera y un borde interno ¿sí? que tienen algo muy importante que se llama ilio renal que ya después lo vamos a ver a partir del ilio renal que primero tenemos la vena como vemos acá después la arteria lo que vemos acá atrás es el ureter donde se ve la pelvis renal que va entrando que es lo más posterior del ilio ¿de acuerdo? no hay diferencia prácticamente de derecha y izquierda si hay diferencia en lo que son digamos los vasos las venas y las arterias que hay algunas cosas que ahora les voy a mencionar que son importantes de conocer pero no hay diferencia en la disposición siempre ven a primero arteria y la parte urinaria es lo más lo más posterior y sobre los polos superiores tenemos las glándulas adrenales ¿sí? el ureter que mide 25 centímetros que va digamos desde la unión bilateral hasta la vejiga que tiene varias porciones que ya la vamos a estudiar más en detalle porque también preguntamos yo pregunto bastante que al menos sepan las porciones del ureter que al menos sepan cuáles son las diferencias hacia la derecha hacia la izquierda cuáles son las estrechezas que les pregunté recién porque tienen que importarse el único clínico o quirúrgica qué diferencia dentro de lo que tiene el hombre qué diferencia dentro de lo que tiene la mujer y en qué porciones se dan son preguntas básicas simples y que ustedes tienen tienen que saber a modo general entonces como les decía recién acá ya vemos un poco más en detalle las relaciones acá hay parte digamos peritonizada ¿sí? ya estamos viendo que es un órgano realmente retroperitoneal con respecto a la pregunta de la presidencia en el tubodeno fíjense que acá está el tubodeno la primera parte de la primera porción cortada que es intradominal y ya después la segunda porción o la última parte de la primera porción la segunda porción la tercera porción y la primera parte de la cuarta porción es todo retroperitoneal a igual que el páncreas también es retroperitoneal salvo una parte de la cola ¿de acuerdo? ya está bien el retroperitoneal y ya vemos algunas relaciones como les dije recién las posteriores uno puede dividir digamos a nivel del polo superior es diafragmática y a nivel del polo inferior a nivel posterior estamos hablando hay otros músculos que ya lo vamos a ver en detalle también ¿sí? y algunas relaciones digamos a grosso modos de las caras anteriores que son viscerales en este caso por ejemplo acá ya tenemos una relación que es el tubodeno y del lado izquierdo hay otra relación que es el pan faltan relaciones faltan órganos pero ahora vamos a ver en detalle pero es como para ir introduciendo a lo que son las relaciones de los fenómenos entonces si vamos con la cara posterior no hay mucha diferencia a derecha o a izquierda la única diferencia es que sabemos que por el hígado el unión derecho es un poco más bajo con lo cual solamente va a estar cruzado por una sola costilla que es la duodecima y a nivel izquierdo la 11 y la 12 que no tienen una importancia digamos quirúrgica ya vamos a ver una foto más adelante pero a veces las incisiones que se hacen a estar o por ejemplo los drenajes también a nivel pulmonar siempre hay que tener en cuenta que el hígado desplaza las estructuras hacia abajo con lo cual hay unas cositas importantes que saber tanto para las incisiones quirúrgicas entre lo que hay un riñón o el otro no es lo mismo en general nosotros entramos bajo como para no llevarse por ejemplo las bases pulmonares el ángulo costo diafragmático el seno a veces uno puede entrar a calidad pleural operando desde la digamos de la zona lumbar o de la zona digamos lateral de los flancos entonces las reacciones posteriores como dijimos son musculares ya las vamos a ver mejor en detalle y tiene dos nervios también que siempre lo vemos cuando operamos porque entramos como le dije a ser un poco bajo nos pulsamos a todos los nervios que son el hírico gástrico y el hírico ilígnal son dos dos relaciones importantes de la cara posterior del riñón y este músculo que viene acá ¿cuál será? el psoas mayor el psoas ya tenemos una relación digamos que es inferior recuerden que la superior es la pragmática y a nivel inferior ahí tenemos la relación más interna que es el sol entonces en resumen tenemos esto lo que es la cara como vimos recién del lado izquierdo esta sombra es la costilla 11 y 12 esto es diafragma esto es diafragma y esta es la 12 ¿de acuerdo? y a nivel inferior tenemos de adentro hacia afuera el psoas que lo vimos recién el cuadrado lumbar y el transverso del ablón esto es lo que tienen que saber de la cara posterior si vemos esta imagen en este dibujo vemos que es un órgano retro tritoneal eso es lo que pasa las imágenes solas acá vemos el psoas la arteria renal de un lado y del otro igual que la vena el páncreas hacia adelante que también es una relación no a nivel digamos de derecho pero si es una relación a nivel izquierdo esta arteria que va por la cola del páncreas ¿cuál es? la esplénica la esplénica o sea que acá tenemos el base tenemos la relación con la cola del páncreas tenemos la relación con el base a nivel izquierdo relaciones viscerales y esto ¿qué les parece que es? segunda porción del duodeno segunda porción del duodeno perfecto en el páncreas tenemos relaciones con el duodeno ¿de acuerdo? y hacia atrás las relaciones son todas musculares bueno este es para mostrarles nuevamente el hilo pero el hilo está formado por la vena renal la arteria renal hacia atrás la rama pretélica y otra retrófílica que ahora vamos a ver por detrás al último que se encuentra en lo más posterior de todo se encuentra la pelvis renal entonces otra de las otras preguntas que se suele hacer también es configuración interna si yo hago un corte digamos de la planta se quede barcel digamos del riñón vamos a ver esta estimada ¿si? o sea básicamente vamos a tener más en la periferia una corteza y esto es importante diferenciarlo porque después esto se ve en las ecografías hay que interpretar por ejemplo es muy importante saber el grosor que tiene la corteza o la relación que hay entre la corteza que es lo que ustedes ven acá y la médula ¿si? la corteza va a estar los glomédulos ¿no? de malpí se filtra la orina ¿si? que tiene unas prolongaciones que se llaman columnas de vertén estas son las piramides de malpí que tienen base externa y un vartes interno que termina en la papila esta papila está como privada digamos tiene múltiples orificios donde se embocan los túbulos uriníferos y donde se conectan los cálices de meros menores son alrededor de 9 a 12 son tres superiores se quiere tres medios tres inferiores que se conectan y forman un cáliz mayor en las tres partes inferior media y superior y esas tres cabezas mayores se conectan y forman una pelvis renal y esa pelvis renal luego de de la de la unión pirolateral o leperopielga como quieran llamarla surge y todo eso ahí lo tienen que saber después de preguntar sobre configuración interna del riñón ¿alguna duda sobre configuración interna? listo ok y esto que ustedes ven acá es el seno renal o sea es importante saber qué es el ribe renal cuáles son las estructuras que tienen cómo se disponen ¿sí? y qué es el seno renal que es esta zona romboidal que es como un rombo si uno la dibuja ¿no? si se quiere digamos con un poquito de ganas y ese seno renal ahora les voy a decir por qué es importante que por lo menos lo sepan mencionar o lo conozcan básicamente ese seno renal está rodeado por paréntima renal es un espacio virtual presenta todas estas estructuras presenta vasos nervios biobinaria grasa ¿sí? y que ahora yo en la ecografía les voy a mostrar por qué es importante conocer digamos el seno renal esto es una imagen digamos de un corte de un corte anatómico cadavérico pero acá también podemos ver lo que es la corteza ¿sí? lo que es la médula papilas y se van conectando con los cálices menores que luego van formando los cálices mayores la pelvis y el ureco ¿sí? el borde interno del riñón también a veces preguntan las relaciones yo casi les comenté sobre la cara sobre todo posterior y anterior pero el polo superior está en relación con lo que es el borde interno superior que puede ser superideal o inferior a nivel superideal la glándula adrenal a nivel intrafideal está en relación con el ureter ¿sí? esto es la un poco la vascularización que también es muy importante conocerla la vascularización del riñón y cómo se disponen esas arterias antes de ingresar al alivio que es este a nivel izquierdo tenemos una sabemos que el ahorro está más del lado izquierdo pero también la creación de la ley de Lushka después que vamos a ver con los ureteres pero en realidad la arteria renal es más corta tienen todas una disposición digamos de arriba hacia abajo hasta entrar al alivio y la vena renal que es más larga esta relación es muy importante a ver si mis alumnos me comentan por qué es importante y por dónde pasa la vena renal izquierda ¿abajo de la mesentérica superior? es una de las estructuras ¿qué otras estructuras pasan por debajo de la mesentérica superior en lo que se llama compás aborto-mesentérico? ¿qué otras estructuras hay atómicas? la tercera porción del duodeno la tercera porción del duodeno y ¿qué más? venga renal izquierda y el proceso funcionado del páncreas uniforme del páncreas ¿y qué importancia clínica tiene esta zona anatómica? ¿por ahí un choque de frente en el abdomen puede comprimir las fíceras y de alguna manera repercutir en los pasos? bueno eso sería un trauma digamos cualquier trauma puede repercutir en donde sea ¿no? pero ¿qué importancia clínica o qué patologías vimos cuando yo retiré un par de patologías o para que vayan a investigar cuál es su importancia y su implicancia o la implicancia anatómica en la patología claro o la disminución de la grasa que está entre esas estructuras disminuye y se puede producir el síndrome de Prader-Will no 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 ese no el síndrome de Will síndrome de Will síndrome de Will ah y después el del cascanueces después el del cascanueces o el del cracker entonces lo que puede llegar a pasar es que por ejemplo tenemos pacientes mucho no es tan frecuente pero con una disminución digamos de peso muy aguda en pacientes anoréxicos por ejemplo que disminuye la grasa hace que ese compás va a ver como esentérico es decir que esta arteria esentérica comprima la tercera porción de uodena y pueda producir vómitos o algún tipo de obstrucción intestinal es una síndrome de Wilkie o también digamos puede pasar que este compás de ortomocentérico sea más cerrado menor a 20-30 grados y comprima la vena renal izquierda en esto todo se ve en ecografía entonces es importante esta relación y que comprima la vena renal izquierda y que produce una congestión no solamente a nivel renal con toda la sintomatología dolor visceral congestión hematuria y un montón de cuestiones sino que también hace que estos vasos ¿cómo se llaman estos vasos? vasos buonadales estos vasos buonadales ya sea en la mujer una arteria uterina o una arteria testicular en el hombre que desemboca a nivel de la vena renal izquierda de forma digamos perpendicular también puedes tener congestión de los órganos pélvicos y eso puede producir también digamos sintomatología pélvica ¿de acuerdo? entonces esto es una parte importante también cuando vean cuando vean la parte genital esta relación ¿no? que los vasos buonadales izquierdo desembocan en la vena renal los vasos buonadales derecho desembocan directamente en la vena cava o en la orca otra estructura importante a saber si bien la arteria o la glándula adrenal perdón tiene triple digamos irrigación y renaje siempre la más preponderante es la rena adrenal inferior que sale de la renal la media que sale de la orca directamente y la superior es la irrigación adrenal la irrigación adrenal también la preguntamos porque tiene todo lo que es esófago o los órganos largos que tienen diferentes tipos de irrigaciones a veces es interesante preguntar de dónde viene esa irrigación entonces pero a los fines digamos quirúrgico nunca nosotros porque son las arterias adrenales inferiores medias y superiores respecto a circulación arterial es importante ir a ligar algo porque es como una red son verdaderos plexos digamos arteriales con arterias muy fines que uno puede coagular y ya está en cambio en cambio la vena adrenal inferior es una vena realmente verdadera que hay que recuperarlo o ligarlo a lo que sea tenemos eso a fines quirúrgicos es importante y este drenaje digamos que es diferente a izquierda y a derecha de los vasos gonadares también es una pregunta muy frecuente de examen ¿ok? ¿alguna pregunta? bueno acá vemos todo bien del lado derecho también vemos la relación digamos de la arteria renal derecha que pasa posterior a la vena cava inferior también es una relación muy importante y estos vasos esta vena renal derecha es mucho más corta que la izquierda con lo cual siempre las nefrectomías del lado derecho son un poquito más desafiantes en lo que respecta digamos al trato digamos del hilo renal porque uno tiene poco espacio es muy cortita y uno tiene más riesgo de romper la vena cava como ustedes saben siempre las venas son la diferencia entre vena y arteria las paredes son mucho más delgadas se pueden agarrar fácilmente son vasos de alta presión y pueden producir el sangrado y la defunción del paciente si uno no lo controla rápidamente importante vascularización renal también se le puede preguntar cómo esas arterias se van disponiendo dentro del riñón recién mismo lo que era la configuración interna del riñón que era corteza que era médula y cómo se iba formando la vida urinaria en este caso ustedes ponen la mano o extienden la mano y ponen cuatro dedos hacia adelante y el dedo pulgar hacia atrás esa es de regación digamos para que ustedes se acuerden del riñón o sea la distribución interna de las arterias renales entonces tienen cuatro arterias por delante una superior ante la superior ante la inferior e inferior son cuatro y hacia atrás una retropiérigo posterior una arteria posterior y después vamos a ver qué importancia tiene esto y después tienen las segmentarias las interlobales las arcuatas que son las que doblan digamos en la base de las pirámides de Malpighi y luego a la misma forma salen las venas lo que es la irrigación y el drenaje renal es muy variable o sea tienen muchas muchas alteraciones anatómicas pero básicamente con que sepan esto es suficiente cómo se van dividiendo cuántas son adelante es una zona atrás intersementarias interlobales arcifones ¿de acuerdo? y vuelven para atrás después entonces esto es lo que se llama segmentación segmentación renal como saben que hay una segmentación hepática que es lo que más se pregunta por ahí esto raramente le van a preguntar pero básicamente van siguiendo digamos la distribución de los vasos sanguíneos esto es anterior y esto es posterior entonces tenemos arriba la zona de la anterior superior la anterior inferior la anterior superior la anterior inferior y la inferior y si uno ve por atrás dijimos que hay una sola arteria que era la posterior ¿si? que es la que irriga la mayor la mayor parte de la cara posterior del riñón salvo la parte inferior que es más irrigada por la arteria inferior también los vasos los riñones tienen muchos vasos polares que son muy importantes saber que puede haber es muy frecuente que tengan vasos polares y es muy importante conservar en las cirugías porque pueden producir isquemia sobre todo confundirse arriba y dar algún vaso digamos que adrenal que es lo que es adrenal y es un polar pueden producir isquemia y pueden producir cicatrices renales que en el futuro hipertensión arterial saben que también el riñón tiene una función importante en lo que respecta digamos a la tensión arterial vamos a pasar un poquito hay sementación también renal básicamente esta imagen es muy importante también en el corazón lo que pasa lo que les dije recién si ustedes ponen la mano y extienden la mano y ponen los cuerpos hacia adelante y el dedo pulgar hacia atrás básicamente esa es la irrigación o sea no tenemos irrigación que va al poro superior o medio inferior y se irriga todo sino que se divide en anterior y posterior básicamente entonces queda como si fuera una valva una valva anterior queda como una valva posterior o sea que hacer una cementectomía renal cuidando cada base cada arteria digamos a los fines digamos quirúrgicos es muy complejo las nefrectomías parciales renales son un desafío entonces si uno va a ver lo que recién mostramos en la configuración interna todo lo que ustedes ven más oscurito o hipoecóico es la corteza esto que ven acá es la médula es la médula esto no va a ser con la pródosis entonces lo que ven acá es hiperecogénico o es blanco como se llama la ecografía es el seno renal que yo lo que les mostré recién que es un espacio virtual que está entre el paréntema y que contiene vasos que contiene nervios que contiene linfáticos que contiene grasa y contiene aparte la vía escritor urinaria entonces por ejemplo si es una hidronefrosis grado 1 o una dilatación renal porque hay algún tipo de obstrucción nosotros en la orina la vemos bien hipoecóica como acá como acá como acá entonces en grado 1 hay una separación del seno ven como está separado acá no es normal esto acá hay una separación si es grado 2 hay digamos una dilatación de los cálices mayores si es grado 3 de los cálices menores y si es grado 4 no solamente hay dilatación de todo el sistema renal sino que hay una disminución del paréntema que es de esta de esta corteza que nosotros habíamos mencionado hace un ratito esto es un distrito más práctico para ustedes esto es un grado 1 que hay una split nada más que hay una separación esto lo ven acá es la orina en general nosotros sobre todo en chicos la parte urinaria digamos el uretero no se tiene que hablar si vos ves digamos una dilatación o ves orina dentro del uretero probablemente haya algún tipo de problema salvo en situaciones específicas acá tenemos dilatación de los cálices mayores después acá hay cálices mayores y cálices menores y ya cuando hay una disminución porque hay mucha presión y hay una disminución digamos del grosor del paréntema ya es un grado 4 todo esto acá es peli renal todo esto que ven acá es peli renal y todo esto que ven acá es riñón pero prácticamente está muy comprimido el paréntema o sea que ya esta parte no la estamos viendo si hacemos un corte digamos tomográfico alto a T10 por ejemplo vamos a ver primero el poro el poro digamos del riñón izquierdo porque dijimos que era el leo hacia abajo vamos a ver lo que son digamos el diafragma y como llegan los pilares la arteria horta la vena cava esta es la vena esplénica con la puerta vesícula conducto biliares las arterias císticas esto que va acá entre medio que será acá tenemos el hígado lóbulo derecho lóbulo izquierdo los par de lóbulo izquierdo que será esto ligamento falsiforme profe ligamento falsiforme ligamento redondo si es el género redondo acá tenemos los músculos los músculos rectos esto que será páncreas esto es páncreas que llega a la cola acá hay una relación de la cola con el riñón y con el vaso profe le están hablando en el chat parece le están diciéndole si profe eso le iba a decir que cuanto falta preguntan porque arranca la clase de serpa de ellos claro hay otra comisión que a las 6 tiene clases con serpa ah ok bueno si quieren frenamos hacemos preguntas hasta acá y seguimos igual nos quedan 15 minutos bueno profe como quieras o no 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 nos pasamos yo le hago el profe bueno quiere que sigamos acá la clase que viene claro lo que pasa es que serpa había adelantado su clase entonces no tengo problema no tengo problema de seguir no tengo problema de dejar eso decía de ustedes si ellos tenían un espacio para hacer creo que las podemos ir pero falta la parte digamos de ureter vejiga pero lo podemos hacer la semana que viene bueno profe porque tienen clase con serpa y también están los chicos con fisio ¿o no? también arranca a las 6 bueno bueno dejamos acá y seguimos en el teórico de la zona que viene bueno bueno profe gracias gracias muchas gracias gracias profe va a subir ¿a dónde va a subir la grabación de la clase? se las paso a mis alumnos o la colgamos en pelco no hay problema bueno vale muchas gracias gracias